Hay algunos que se pueden presentar y pueden decir una cosa a la contraria porque, bueno, no van a tener opciones reales de gobernar. Pero quienes tenemos reales opciones de gobierno, evidentemente tenemos que ser serios, tenemos que ser concretos y no podemos defraudar. El verdadero corazón que sirvió para formar esta gran nación que es España fue Aragón. A Pedro Sánchez le preocupa solamente Pedro Sánchez y yo le invito a Pedro Sánchez a que coja un avión y se vaya a Teruel, a una gran provincia de esta querida España. Que se vaya allí y que vea lo que ha hecho con la térmica de Andorra. En una provincia con 135.000 habitantes aproximadamente, 4.000 familias peligran en estos momentos de manera absoluta en lo que es su futuro y su esperanza. Menudo periodo de transición justa hay hasta el 2020 para reindustrializar las zonas. Y frente a toda esa irresponsabilidad está el comportamiento del Partido Popular. Hace falta que generemos ilusión, que generemos certidumbre, que generemos seguridad, que le demos a España el camino que necesita por la senda de la normalidad. No hace muchos días fallecía un compañero nuestro. 54 años, de manera inesperada, más de una década presidente del Partido Popular en Huesca. Vicepresidente de las Cortes, vicesecretario de la Organización, Antonio Torres. Un hombre que quería a este partido como el que más. Permitirme que le rinda testimonio de cariño y agradecimiento por tanto sacrificio y por tanto amor que le ha tenido a este gran partido que es el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.